La única vez que Maradona admitió que no era el mejor del mundo. Corría el año 1984 y un periodista le preguntó a Maradona si era el mejor del mundo. Por una sola vez el peluza suspiró y respondió que había otro mejor que él, era salvadoreño. Se llamaba Jorge González y jugaba en el Cádiz. Le apodaban el mágico y no jugó en un equipo grande porque no le dio la gana. El mágico González jugó en el Salvador y en España, en donde se convirtió en una de las más grandes leyendas del Cádiz, por no decir la más grande. En lo que más destacaba era su uno contra uno, tenía un talento nato. Este sí que no era esfuerzo, era talento puro, la habilidad de regatear, de hacer filigranas con tanta facilidad. Uno de los mayores talentos de toda la historia del fútbol, Maradona tenía una debilidad por él. En una ocasión el Barça decidió llamar al mágico para hacer una gira por Estados Unidos, con el objetivo de juntarlo con Maradona. Por talento pudo haberse quedado en el Barça, pero el equipo decidió no ficharlo, debido a una gran indisciplina. Sonó una alarma de incendios en el hotel donde se hospedaban en California, y el único que no salió del hotel fue el mágico González, por estar acostándose con una mujer. ¿Sabías que la ciudad en donde será la final del Mundial de Qatar no existía? La final del Mundial será la ciudad de Lusail, una ciudad que empezó como un proyecto en 2005, pero que cuando se anunció que Qatar sería la sede del Mundial 2022, se propusieron crear la ciudad desde cero, en donde había desierto crearon la ciudad más inteligente del mundo, con el objetivo de crear la ciudad más sostenible del mundo. Por ello se creó...